¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡A ver, otros gritos ya se apagaron! ¡A ver, levanten las manos los que quieren rockear! ¡Los dos! ¡Ya estamos! ¡Ya llegaron las 9 años, que trabajando en Ti! ¡Que y vivre mantienen estas pobres desejables! ¡Aplausos! 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 ¡En principios! Ahora quédense con su mano y con ustedes D, 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 D Que se escuche Todo D, 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 D Ahora sí se ve que trae nada Ya se están apagando, quiero otro grito bien fuerte La Maratilla y con ustedes Los dientes, chicos, no, today. Diversas de las degray. Las dejo en sala de corzo, yeah. Un último grito porque ya nos vamos Ahora no nos vamos Se acaba la canción ¡Vamos!